Chicos, miran un nuevo video de GTA 5 Online Aquí estamos con Carlitos ¿Qué tal, Paci? Muy bien, ¿cuánto tiempo sin carreras, eh? Ya, no sé... Cinco minutos ¿Qué cinco minutos? Bueno, sí, antes hemos jugado a otras Sin grabar Mira el guarro este, ya empieza, chaval Se queda atrás, pobrecito ¡Pobrecito! ¿Sabes que no me das ninguna pena en realidad? ¿Y tú qué haces con el ladder? Ah, te lo han destruido Ah, es verdad Está jugando con la cuenta de Xavi Porque su cuenta no le funciona No tenemos ni idea por qué Voy a frenar un poquito Porque veo que tiene problemitas Pero bueno Pero bueno Da igual Mientras juegues Pero bueno Porque me vas a ganar por la velocidad Yo te estoy frenando Yo estoy frenando Porque me das un poquito de pena Míralo, tío Me he querido borrear Que no, que no, que no Si no me has entrado más para yo Casualidad Porque has girado, eh Para que me tires Para que me empuje, ¿sabes? Si vaya más rápido Pues por ahora Estoy haciendo un poco rollo De la carrera No le veo mucha Mucha chispa Pongo en medio Eso sí Dios Mira esto, esto, esto Mira cómo mola, eh Estás por en medio de todos Tío, esto es lo que te mola Hola, chavala ¿Pero qué? Te estoy esperando ¿Dónde estás? Tío, ¿por qué no arrancas? Bien ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí contigo Estoy frenando dorrado, tío Que creo más lento ¿Dónde has comido todo el árbol, chaval? ¿Estás mirando hacia atrás? ¿Te has comido todo el árbol, chaval? Esto mola, eh Llámelas, llámelas Oye, pues Agradecería que Ahora te espero Que esto Si freno, chaval Qué guapo, chaval Me encanta esta parte No sé Del mapa Esto que guapo ¿Pero qué haces? Me cayó, chaval Ya te entendemos, Carlitos Bueno, a lo mejor Alguien no Pero yo sí Yo al menos sí Yo estoy acostumbrado Buah, chaval He caído en la rampa Perfectamente Oh, mira Mira, mira Mira cómo Tío, madre mía Miró, está muy fino, eh Por lo que Uy, uy, uy Que viene Que viene Embabao Pero apárquate Míralo Míralo ¿Tiene su pistola Está comentada? ¡No! ¡La meta es mía! Tío, en serio En serio Y me voy a reír Estoy frenando Y no paso, y no paso Esperamos dos Que tengo complicaciones Ya lo veo Ya lo veo Tío, pero ¿qué haces? Está quieto Y no aparece Si es que tonto Bueno, ¿me puedes hacer preguntas, por favor? Tú puedes Tío, pero ¿por qué no arrancas? Yo sé que puedo Porque estoy cogiendo velocidad Qué tonto Venga, tú puedes Lo he conseguido Bien Alagresa a todo el mundo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene, malajo? ¿Qué viene? Si vas a ganar Mira, mira Está rima cuando te coche Cuando te choques Adiós Dirás ¿Cómo he pasado? Pues un truquito Amigo ¡Ay! Que ya también lo sabes Ya verás Ya verás Pues ha molado la carrera En realidad, ¿eh? Ya, ha molado un poquito Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Suscribiros Dar al like A favoritos Y hasta la próxima Chao Porque ya no olvidéis Ya no olvidéis соответricto Gracias.